La Navidad llega a los comercios del centro de Mérida. Ya tenemos un mes con lo que es el departamento de Navidad y la venta pues es la esperada, esperemos que durante ese fin de semana y los próximos días pues aumente la devoción de la gente. Los ciudadanos ya realizan sus compras y aprovechan los precios bajos. Claro que si yo cada año compro acá, los regalos de esta niña, cada año, acá tengo mi crédito cada año. ¿Cómo ven los precios? Me gustan los precios y están muy bonitos los juguetes. Asimismo las tiendas departamentales manejan el sistema de apartado en artículos navideños y juguetería, los cuales se podrán liquidar hasta el próximo mes de diciembre. Contamos con el sistema de apartado, es el 10% del precio normal del producto, tiene hasta el 26 de noviembre para liquidarlo en lo que son artículos navideños. Lo que es juguetes y juguetes y variedades, los juguetes son hasta el 12 de diciembre. Los consumidores también aseguran que compran con anticipación para poder elegir cómodamente sus artículos. Sí, claro que sí, mejor que lo come con anticipación porque puedes ver más cosas y todo eso. De esta manera el espíritu navideño llega a los comercios de la ciudad. Árboles, luces, esferas y demás artículos ya se encuentran en los aparadores para ser adquiridos por todo el público.